Bueno Néstor, acá está tu rifle PCP, es un Fox M25 calibre 6.35 Es una unidad nueva, 0 kilómetros, me la pediste a parte potenciada Así que bueno, lo vamos a pasar por el Crony con balines de 25 grade El rifle está inflado a 250 bar, que es lo que se infla 250 bar Este es el número de sellar de tu rifle, termina en 1525, para que quede bien clarito Y estos son los accesorios que trae el rifle, ¿no? Pico de carga, la herramienta para sacar el manómetro, el cargador, cubrebocas y kit de orri Estas son las herramientas que trae de fábrica y el manual de usuario Todo esto se entrega porque viene ya con todo eso Así que bueno, vamos a hacer un disparo con 25 grain, calibre 6.35 ¿Qué me lo pediste potenciado? 1025 con 25 grain ¿Sí? Eso es lo que dio, 1025 con 25 grain Así que bueno, ya estaría terminado Listo para retirar Y bueno, te felicito por la compra y gracias por confiar en mis productos, ¿no?